Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo 29 de mayo al 4 de junio de 2017, el mensaje al final gana Nencoin Nencoin, viene marcado Leo, 29 de mayo, el mago, la templanza y una carta fuerte de la justicia Vamos a ver que dice en los cielos y como las cartas se lo van a certificar a usted Se habla de caídas de barras que hacen temblar la tierra, como flechas que hacen temblar la tierra Y que te hacen tambalear un poco y que lo que creías que era estable en realidad no es tan estable como tú piensas Se habla de ruptura de relaciones, de amistades, de romance, de distanciamiento a nivel de romance De cerrar los libros, de que sientes un poco como que para qué esforzarte tanto Para qué estudiar tanto si en realidad no obtienes la recompensa Como que si ya todos los ricos están, ya todos los exitosos ya están Como que te entra como que esa oscuridad como una pesadumbre, es un desánimo Porque en realidad te está matando la rutina y tus expectativas, tus anhelos En realidad no los ves que se cumplen y eso te está hiriendo muchísimo a nivel interior Cerrar los libros viene marcado por la carta del asesoramiento que ves en pantalla Cuando se habla de las barreras, que de alguna manera a las barras, las flechas que caen Y te hacen que todo tiemble en el piso, eso viene marcado por la carta de la justicia Y la sensación también, la sensación de que nada importa, de que ya todos, todos los ricos están Eso te lo da también la carta de la justicia al revés ¿Cuál será la alternativa? Bueno, que en medio de todo ese desánimo Repentinamente, Leo, te acordarás de mí Si te acuestas, llegarás como una luz Porque hay unos ángeles trabajando para ti, ¿no? Y esos ángeles vienen representados por esta carta que es en pantalla Se lo certifica a usted con respeto Como que hay como un libro de la vida que te dice Tú tienes que hacer algo Tú tienes una misión de generosidad que cumplir Te van a hacer el llamado los ángeles Si tienes hijos, la misión de generosidad será cargarlos encima, cuidarlos, alimentarlos Si tienes padres, ayudar a tus padres La comunidad hace que poner tu granito de arena Y serán los ángeles los que te tocarán la puerta Con su rayo de luz Viene certificado para usted con respeto Por la carta de la templanza que ves en pantalla Vamos a ver qué noticias financieras tenemos en el día Gana Namecoin Viene representado por la carta de la herencia Vamos a darle las noticias financieras del día El monero El monero El Ethereum El Percoin El Primecoin Estamos hablando hoy del Namecoin Vamos a ver qué tenemos Namecoin Valor del Namecoin No tenemos hoy noticias Vamos a buscar por aquí Vamos a ver Vamos a ver qué noticias Valores Valor diario Vamos a ver Valor Del día del Namecoin Bueno, mientras esto aparece Mientras esta noticia financiera aparece el día de hoy Quiero decirles Que el Namecoin Está conocido Es conocido Según la información que tengo aquí En una página web Como NMC Ok NMC divisa origen Namecoin Ok Vamos a ver qué pasa Tenemos aquí Un sitio que nos permite convertir ¿Qué les parece? Convertir El Namecoin está cayendo El Namecoin Está bonita esta página Mire Está muy bonita esta página Que acabo de encontrar Una noticia financiera del día Vamos a llamarlo Criptomonedas Vamos a almacenar aquí una carpeta Criptomonedas Y me gusta esta página Porque da la información del día ¿Ves? El Namecoin viene cayendo Viene cayendo Viene cayendo Estuvo en un valor alto 3 euros Y ha caído A 0.50 El día de hoy 22 de mayo La gráfica es caída Ok Está en caída El Namecoin Ok Viene de un alto Viene de una alza De 13 13 de marzo Estaba en Estaba en 3.08888 euros Y venía casi 3.69 Ya un poquito antes Del 13 de marzo Ok Quiero decirles que El Namecoin ahorita Está en caída Ok Así de simple Pero el mensaje es Este Sí La herencia habla De que hay esperanza Ok De recuperación Del Namecoin Y bueno Vamos a llenarnos De valor De entusiasmo Ok Para 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 Trabajar Conjuntamente Y generar Esos Namecoin Que tanto Necesitamos De todas Maneras Si este Valor De 0.40 Regresa Al estimado De 3.00 3.088 Que está El 13 de marzo No sería malo La esperanza Es lo último Que se pierde Ok Que tenemos que hacer Bueno Vamos a ver el video De hoy Que les dejo en pantalla Para que comencemos A ganar Nuestros Namecoin Ok Namecoin Tiene una caída Pero Seguramente La herencia Nos dice Al revés Que se recuperará Ok Así que hay esperanza Bien Amigas Amigos Excelente Noticias financieras Del día Recuerden Estoy Para apoyarlos Cada día Con noticias financieras Y horóscopos Este fue el horóscopo Leo 29 de mayo Al 4 de junio 2017 Este video Lo estoy realizando Hoy Sábado 27 de mayo Noticias financieras Del día Y el mensaje Gana Namecoin Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos